Ha sido a gusto, en un escenario de primera división, consiguiendo una victoria de prestigio. Gran partido el que hizo UDAF en Valdepeñas. El equipo está segundo y tienen todas las aspiraciones para luchar por el ascenso a final de temporada. Hay que seguir así, chicos. No fue un encuentro sencillo el que se disputó en el virgen de la cabeza de Valdepeñas. UDAF tuvo que hacer un gran esfuerzo colectivo en defensa para aguantar las embestidas del cuadro azulón. Los tanto de Mario Quiles y Fresneda valieron para sumar el sexto triunfo consecutivo. En primera autonómica femenina, UDAF no compitió por casos positivos de COVID en el rival del pasado fin de semana, el Argamasilla. Algo parecido le sucedió al juvenil autonómico, puesto que los chicos de Miguel tenían el partido aplazado. El que sí que perdió fue nuestro filial, el Chinchilla, en el pabellón de pintores de Villarrobledo. No era una empresa nada sencilla, en un escenario que impone, como es el virgen de la cabeza de Valdepeñas, un pabellón de primera división. Había bajas, algunos juveniles completaban la convocatoria, pero ni por esas. UDAF sacó el partido adelante. ¿Y eso qué costó? El conjunto local empezó dominante el partido, pero una cabalgada impresionante de Mario puso por delante a los nuestros. Después, a ponerse el mono de trabajo, a defender como se pudo. Iván hizo grandes paradas, pero al final se pudo sacar el partido adelante, gracias al segundo gol de Fresneda, en la segunda mitad. Vemos las imágenes. Choque entre el segundo clasificado UDAF, y el cuarto, Viñalvalli-Valdepeñas B, en la cancha de este segundo. El partido empezó muy igualado, con un gran trabajo del pivot de Viñalvalli-Musta, que sorprendió a los chicos de Tomás Zafrilla. Aún así, en una buena cabalgada de Mario en el minuto 6, UDAF hizo el primer tanto. Aquí lo vemos. Soberbio Mario estuvo zafándose de todos los rivales posibles. Después, asedio de los locales, que por todos los medios querían empatar la contienda, y acorralaron por muchísimos instantes al conjunto de Tomás Zafrilla. Pero ahí se erigió, primero a la figura de Paco Villena, que hizo un trabajo extraordinario en defensa, y luego Iván, que hizo grandes intervenciones de mérito, como esta mano, ahí, en el segundo palo, y luego esta segunda acción, donde se tuvo que lanzar al suelo, para evitar que la pelota entrara. En la segunda mitad, este robo de pelota, el balón le llegó a Mario, y este no supo hacer el segundo en su cuenta particular, que hubiera dado más tranquilidad. Aún así, Freneda se aprovechó de este rebote, el balón se fue al fondo de las redes, 0-2, minuto 37, y el partido ya no se podía escapar. Aún así, Valdepeñas se quedó con uno menos, fruto de una mano de uno de sus jugadores, y el partido acabó de una forma muy tranquila, ahí lo vemos con el triunfo de Udav Afanian en el virgen de la cabeza. Bueno, pues una victoria importantísima, otra victoria fuera de casa, que estamos compitiendo muy bien, hoy hemos tenido mucha suerte, no solo suerte, sino que el trabajo defensivo ha sido muy bueno, ha sido muy, muy bueno, luego también nos ha acompañado un poquito la fortuna, la finalización de ellos, y Iván que ha hecho un partidazo, pero en general me quedo con el esfuerzo, con el trabajo de todos, que defensivamente, repito, ha sido muy bueno, y bueno, tenemos margen de mejora en tareas ofensivas, intentaremos mejorar, y ya por el siguiente partido, que es muy importante en casa, contra Infantes, que es un rival directo para meternos en fase de ascenso, y contentos a seguir la racha. Ellos han llevado la batuta todo el partido, un equipo joven, que se mueve mucho, un pivot muy grande, que nos ha hecho mucho daño de lado a lado, pero la primera parte nos ha costado un poquito, nos ha costado un poco, porque hasta que hemos visto el juego a que ellos jugaban, nos ha costado un poquito meternos, hemos sufrido mucho, ya la segunda parte, nos hemos plantado mejor en el campo, y prácticamente en la segunda parte no nos han llegado, y nada, muy contentos con los tres puntos, y a seguir. Y con este triunfo, en la cancha Valdepeñera, UDAF, que ya acumula una racha ganadora de seis encuentros, sigue segundo, muy cerca del líder, que es Albacete Fútbol Sala, que no jugó, al aplazarse su encuentro contra Renacer, Arga Masilla. Esta semana, podríamos caer a la tercera plaza, porque Alarco Salesianos, recupera su partido, que no se pudo disputar por el temporal Filomena. Turno para hablar ahora de nuestro conjunto filial que visitaba, el pabellón de los pintores de Villarrobledo, otro escenario mítico en la provincia de Albacete. Al igual que le pasa a nuestro senior, también allí tienen bajas, gente que está en cuarentena, y era un escenario también de los que imponen. Fue un partido con muchas alternativas, donde los chinchillanos pudieron ganar el partido, con un partido de ida y vuelta absolutamente. Al final, los locales acabaron llevándose el triunfo en los minutos finales. Juanan, uno de los jugadores del chinchilla, nos cuenta cómo fue este encuentro. Pues ha sido un partido intenso por parte de los dos. Ellos querían más con balón, y nosotros la verdad es que hemos estado bastante bien en defensa, y hemos salido bien. Hemos intentado salir las que podíamos, hemos materializado las poquitas ocasiones que hemos tenido, y nada, la verdad es que tanto en intensidad como en actitud defensiva, hemos estado mejor que otros partidos, pero nada, no puede ser un gran equipo, y nada, otra vez será. Seguimos con la intención de que conozcáis a los jugadores de UDAF. Esta semana vamos a presentaros a alguien del que venimos hablando mucho, y muy bien, si en la camiseta de UDAF aparece Caselo Sánchez y Murcia, él tiene tanta energía como nuestro patrocinador. La verdad que es un jugador que le está poniendo mucho corazón, mucho punto honor, y está siendo un pulmón defensivo, para los de Tomás Zafella. Y el premio lo está teniendo, está siendo uno de los máximos goleadores del equipo. Hablamos de Pablo Fresnedo. Buenas, yo soy Pablo Fresnedo, y soy jugador de UDAF, actúo como ala, y llevo un UDAF, bueno, he regresado este año, pero empecé hace dos años en primera autonómica, y conseguimos el ascenso. Llevo tres partidos consecutivos de inicio, y bien, pero bueno, con poco a poco, tampoco hay que forzar nada, yo creo que estoy mejorando, me veo cada día mejor, y a seguir sumando y aprendiendo a los compañeros. Me lo pide porque sabe cómo soy, pero yo creo que esto viene de fábrica. Esto me viene a mí, las ganas que tengo, solo lo sé vivir así, y hay veces que me perjudica también ir un poco loco, pero bueno, sí, también soy joven y tengo piernas para poder hacerlo. Porque esto es la primera vez que me pasa en la vida, y en realidad, los que estoy metiendo son con portero jugador, e intento ayudar a lo que se puede con goles, pero no es mi mejor faceta, y creo que no es mi función aquí, pero bueno, lo que se puede ayudar, bienvenido sé. Sí, sí, hace poco, aquí una anécdota, después de Tomelloso, salí y me dicen, ¿qué te vas en moto? Digo, no, que va, voy andando, y dicen, bueno, te puedes ir corriendo si quieres, pero sí, alguno, algún comentario, pero bueno, para eso estamos. Realmente nada, solo fútbol sala, a día de hoy, y luego sí en verano, cuando paramos y tal, salgo a correr, pero eso de gimnasia, y todo eso, cero, yo fútbol sala, nada, será genética, imagino, no lo sé, pero, y trabajo también, a ver, los entrenamientos, sí que me dejo todo lo que tengo, siempre. Pues, ojalá y el ascenso, yo, yo ahora mismo creo, seis victorias consecutivas, ver el equipo bien, cada día más centrado, y ojalá y podamos conseguir el ascenso. Sí, sí, muy buen rollo, la verdad es que, no se nota la diferencia de edad, ni hay grupos de veteranos, y demás, no los hay, yo me llevo genial con todos, y hay muchas promas, y muy buen rollo, siempre, con todos. El más gracioso, Isabel. Dani Robledo, seguro, tiene que ser él, cuando ha estado, bueno. Hombre, si es verdad que me gusta mucho salir con mis amigos y tal, la fiesta cuando se puede y eso, pero bueno, siempre con cabeza, y luego tampoco me importa ser alguien tranquilo y un día de ver series tranquilamente en casa, y de mayor pues me gustaría ser profesor como ya he dicho, porque me gusta mucho, además llevo escuelas y tal, y los niños me encantan, y poco más. Que nos sigan apoyando, que en realidad, aunque no estén en el pabellón, lo sentimos, mucho apoyo en las redes, y comentarios y demás, y que sigan así, porque estamos soñando nosotros, y que sueñen con nosotros. Siente la unión. Repasamos ahora, la agenda del próximo fin de semana, en primer lugar, el senior, el equipo masculino, juega, en esta ocasión, en el pabellón de vereda, ya que Lepanto está ocupado, será el partido a las siete y media, contra un rival directo, como infantes, por lo que respecta a las chicas, su encuentro será, a las seis de la tarde, juega contra el Bonillo, en la localidad albaceteña. Y por último, llega uno de los platos fuertes, del fin de semana, será el domingo, a las once de la mañana, con el derbi, entre UDAF, y Albacete Fútbol Sala, en el pabellón de Juan de Toledo. Recordar que todos estos partidos, por las condiciones sanitarias, no permiten la asistencia de público, pero ya sabéis, que en nuestras redes sociales, o bien en streaming, o bien por televisión, se pueden ver, gran parte de nuestros partidos, y os mantenemos informados, de lo que suceda en ellos, y estaremos encantados, la semana que viene, de contaros, un montón de victorias de UDAF. Y para terminar, ya lo de siempre, pero que es muy importante, por favor, lavado de manos, ponte la mascarilla, y la distancia social, cuídate, porque te queremos, muy pronto, de vuelta, en los pabellones, presenciando los partidos, porque sin ti, esto es muy diferente. Ya sabes, que si te gusta este vídeo, un buen like, suscríbete, es evidente, para estar atento, de lo que sucede en UDAF, y para ello, activa la campanita, para que YouTube, te mande una notificación, cada vez que subimos los resúmenes, o este programa mismo. Nos vemos la próxima semana, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!